Vamodá, 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 Vamodá. No juego más, nunca trabajai, para los detrabos destrabos. No juego más, nunca tirai, para la bella que te quiere involucrar. No hay trabajo para nada, con el mucho de salud y hay que montar. Este es el mejor que te quiere invadar Tu si a ti te dejo al extremo a regalar Dios me ayuda, me no pueda madrugar No asoma sigue creciendo al reto día Todas las mananas que vivimos de barato Desde el mejor la gente que no es tu lugar No vayas a mi, no, eso está mal No tires de la zona que se puede cortar No fumes marihuana, no A la altura lo exaltan y al tono es el pan ¿Qué es lo que te dice? Para que tu corazón, que no es tu vivienda No vuelvo más, nunca traba mal Para los estados de esta zona No vuelvo más, nunca tirar Para la brilla que te recorre un rato No voy a tirar la toalla No voy a buscar la metralla No, en una liga, nunca tirame No te da la fuerza y la carita No se tirame la jiva Digo bam, bam, bam Pegando un títate Digo bam, bam, bam Digo bam, bam Digo bam, bam Hemos tenido que ser a su edad Siempre va delante, nunca va atrás Estamos esperando, para ir anhelando Vamos caminando, corriendo y tronando Construyendo el río, marchando, estamos por la ría Subiendo para la cima, escalando en la barra Regando contra mar Santa y de todo los vistas Ni como nos empezamos Llegamos, hacemos nínos Vamos, subrequimos dundan De la barra Antigua en la barra Y no tanto templo O sea, que estaremos indios Desacfilos para los momentos negativos Índimos esta ciencia Estas son las cosillas, esa es la verdad que no es ciencia con nosotros, con nosotros, nuestras acciones No vuelvo más, para trabajar, acá en los estados de San Juan No vuelvo más, nunca a tirar, para la vida que te ven y por otro No vuelvo más, para trabajar, acá en los estados de San Juan No vuelvo más, y digo, 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 y digo, va, va A ver la gente, y digo, va, va, va Y digo, va, 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 va Te escucho, va, va, va Va, va, va Y digo, va, va, va Va, va, va Están ahí, va, va Y digo, va, va, va Gracias, a Nassel